Hola a todos, este vídeo trata sobre continuidad. Se ha dicho que intuitivamente una función real de variable real es continua en un punto si al dibujar su gráfica no levantamos el lápiz y el papel. Esto en general es falso y es lo que veremos en este vídeo. ¿Estás preparado? ¡Vamos! Lo primero que tenemos que decir aquí es que la continuidad se estudia en puntos del dominio. Esto es, si f está definido de d en r, entonces la continuidad se estudia en d. Así no tiene sentido algo muy extendido como decir que la función f de x igual a 1 partido por x no se continúa en 0. 0 no pertenece al dominio de f. Por lo tanto, ni f es continua ni f no es continua en 0. Simplemente no se estudia la continuidad en x igual a 0, ya que 0 no está en el dominio de f. Eso sí, como una ampliación del concepto de continuidad, se habla de discontinuidades. Y las discontinuidades sí que se contemplan en algunos puntos que no están en el dominio, concretamente en los puntos de acumulación del dominio, puntos a los cuales podemos acercarnos con puntos del dominio distintos de ellos, esto es, los puntos donde podemos calcular límites. Así, en x igual a 0 no podemos calcular f de 0, pero sí el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y como ese límite es infinito, menos infinito o más infinito, dependiendo de por dónde nos aproximemos a 0, f presenta una discontinuidad de salto infinito en 0, pero incido en que f ni es continua ni no es continua en 0. Así, si representamos la gráfica de f de x, claramente si lo haces como toca, de izquierda a derecha, al llegar a 0, sí levantas el lápiz del papel para representarla. Sin embargo, f es continua, y lo es porque es continua en cualquier punto del dominio. ¿Y en x igual a 0? x igual a 0 no es un punto del dominio, no se estudia la continuidad a y. Sí, f es una función continua, y para representarla gráficamente, sí hemos levantado el lápiz del papel. Vale, sé que posiblemente estoy destrozando algo que tú pensabas que era de otra forma, pero esto es así. Qué delicado para mí como profesor youtuber decir estas cosas. Y ahora alguien estará diciendo Juan, estás haciendo trampas, estás considerando ahí un punto que no está en el dominio. Pues que sepas que también podemos dar un ejemplo donde el punto considerado es un punto del dominio. Por ejemplo, la función f definida en el intervalo cerrado en 0, abierto más infinito, unido menos 3, tal que f de menos 3 es igual a 1 y f de x es raíz de x. Fíjate que este sería el dominio y aquí tendríamos las imágenes. Pues x igual a menos 3 es un punto del dominio, pero no puedo calcular el límite en x igual a menos 3, ya que no puedo acercarme a él con puntos del dominio distintos de él. Esto es, x igual a menos 3 no es un punto de acumulación del dominio, es un punto aislado. En estos puntos se dice directamente que la función es continua, no hay que hacer nada. Y esto no es porque yo lo diga, es la definición epsilon delta de continuidad. Así, esta es la gráfica de la función f y para pintarla de derecha a izquierda, del menos 3 al 0 levanto el lápiz y el papel. Y esta función es continua, continua como una casa, porque es continua para cualquier punto del dominio. Pues espero que hayas sobrevivido a este vídeo y espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que aquí en este canal sí vas a aprender matemáticas. Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.